Hola, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y el día de hoy les voy a estar mostrando mi rutina de limpieza diaria, llamémosla así, esto es lo que trato de hacer todos los días, algunos días ensucia más, otros días ensucia un poquito menos, pero todos los días trato de hacer lo básico que es esto, ya que se va mi esposo y ha acabado nosotros de comer, es cuando comienzo a recoger todo lo que hay en la barra, trato de echar en una bolsa de la tienda toda mi basura, todo lo que tengo, acomodo las cosas en su lugar, algunas cositas que van dentro del refri y como ven ahí tenía mi lavaplatos llena, algunos días la uso y a otros días no, como si tengo poquitos trastes, mejor los lavo a mano, trato de meter todos mis trastes, eso es lo primero que hago, lavar los trastes y este día tenía muchos trastes, entonces los voy a meter todos, algunas cositas las tengo que lavar a mano y eso es lo que hago, al principio no me gustaba tanto usar la lavaplatos, siento que no sirve tan bien, como que te acostumbras a lavarlos a mano, pero ayuda bastante, me ha ayudado bastante en realidad, así que eso es lo que voy a estar haciendo. No crean que los acomodo muy bien que digamos y para lavarlos trato de usar estas bolsitas de jabón que son de la marca más económica de la Great Value, la verdad yo siento que si deja los trastes más brillositos, la verdad no sabría decirles de la marca original, no la he utilizado y solamente pongo un cuadrito de estos y eso es todo, prendo mi máquina y lavo lo que hay que lavar a mano, simplemente con mi esponja y mi jabón, de jabón de trastes ahorita no tengo favorito, este creo que es de Ajax y si huele bien, pero hace mucha espuma y eso me encanta, de olores no sé, ahorita como que en ocasiones aborrezco olores, así que de olores no les voy a hablar, también trato de lavar muy bien estas cositas porque luego se les atora la comida y no las lavo uno bien y huelen feo y en estos momentos estoy usando cloro, este cloro porque siento que es más suavecito, eso es para baño, pero siento que es más suave que el otro cloro y aparte quiero que se desinfecte muy bien esta área porque siento que es lo más sucio de la cocina, así que lo tallo muy bien con un poquito de ese cloro y eso es todo lo que hago, prendo el molino para que se vaya como toda la comida y pedacitos de comida, lavo bien mi esponja y guardo mi jabón, todo aquí abajo, guardo todas mis cositas de limpieza, aunque dirán que están ahí abajo, pero Daili nunca me agarra las cosas ahí, siempre ella sabe que es solamente para limpiar, ahora recojo lo que queda de la cocina y para limpiar mi barra he estado utilizando últimamente, fabuloso, este fabuloso, me encanta el olor, estaba utilizando pinole, así otras cositas, pero siento que esto es lo que más me funciona y le pongo un poquito solamente y agua y eso me dura como para unos 3 días más o menos y deja la barra bien brillosita, bien brillosita, no se ve empañada y me encanta el olor y no hago tanta mixtura de agua y de fabuloso porque siento como que se le va el olor después de una semana por ejemplo, le pongo un poquito a la estufa, pero no crean que siempre limpio la estufa con eso, nada más trato así como que desempolvar y quitar por ahí morusas de comida que quedaron o así, esto lo tengo que hacer todos, todos los días porque si no siento que está sucia mi casa, si no limpio bien la barra, también la llave, todo, trato de secar ahí el zinc y estas toallitas azules que estoy utilizando se pueden enjuagar y están súper macizas, súper macizas, son creo que para lavar los carros y nada más le doy una pasadita ahí a la estufa, nada más una pasadita porque cada 3 días o cada semana uso ese producto para la estufa pero está demasiado fuerte, entonces no lo uso todos los días, para limpiar el refri quise mostrarles el día de hoy pero no todos los días lo limpio, pero para el día de hoy quise mostrarles, he estado usando este producto y la verdad sí me gusta, siento que queda bien brillosito el refri y todo, la estufa y no se marcan las huellas, otra vez como que batallas menos cuando ya más o menos está limpia mi casa es cuando me gusta prender una vela ahí con mi virgencita para que huela rico y aparte me gusta siempre tener una velita prendida, le doy una pasada con la escoba ahí a mi cocina por ahí siempre hay pedacitos de morusas o cualquier cosa y yo batallo mucho con este piso que es demasiado oscuro y entra mucha luz a mi casa, entonces se ven las pisadas y todo, entonces trato de darle una pasadita todos los días con el trapeador aunque no sea una trapeada profunda pero nada más así una pasadita con la misma mezcla de fabuloso huele rico y no siento que se vea mal el piso, he estado usando a veces productos que son especiales para el piso pero como que no me convencen al 100 y miren ven como queda de limpiecita la barra, brilla, es hermoso, me encanta usar eso y aparte que es como que de la abuela, el fabuloso y así más o menos queda la cocina, como ven todavía no tengo todos los muebles este no tengo mesa pero ya me va a llegar pronto, la sala Dailin siempre hace de las suyas, desacomoda las almohadas ahí ese día tenía sus juguetes ahí, según ella le gusta ayudarme a recoger y le gusta ponerle fabuloso ahí a la mesa les digo no deja manchado tanto, no igual que el Windex pero siento que el Windex es demasiado fuerte tiene amonia, entonces su amonio, no me gusta usarlo tanto, mejor como para los vidrios utilizo vinagre con agua pero ahí en este día estaba utilizando esta mixtura y nada más le doy una pasadita dependiendo si está sucia la mesa y tiene como deditos pintados de la niña porque siempre está jugando ahí o así y ese día les digo que ahí tenía un montón de monillos que tuve que recoger también y eso es lo único que hago, no aspiro todos los días y ahí basuritas recojo y nada más doy como que una manita de gato ese día había lavado toallas y tapetes de los baños, entonces lo llevaba para el baño y también el día anterior había lavado ropa, nada más que en la noche dejé el canasto me llevo todo para el baño, para el cuarto y no se me vayan a quedar aquí miren por ustedes, los baños no los limpio todos los días este baño es el de huéspedes por decirlo así, casi no lo usamos pero como quiera siempre si lo usamos se desacomoda o así nada más le doy una manita de gato, no lo tallo bien a profundidad a veces sí tenemos que usar el lavamanos y así pero les digo solamente lo acomodo dependiendo ese día cómo se vea el baño que esté presentable para la visita entonces no, no lo utilizamos seguido este es el que utilizamos nosotros todos los días me gusta poner siempre una toalla fresca, limpia para cuando nos bañamos y para lavarnos nuestras manos siempre siempre me gusta que estén limpias las toallas siento que si ya huele feo la toalla ya no la quiero después de una usada la tengo que lavar acomodo eso, mi tapete y voy a tratar de acomodar aquí todas mis cosas que tengo en el baño que utilizamos en la mañana y nada más salimos y nada más le doy una recogidita y si veo que están los sinks sucios del baño simplemente los tallo un poquito, no tallo profundamente ni nada con una servilletita de estas azules nueva nada más tallo bien y si necesito enjuagar algo la taza igual, si veo que está chorreada o algo nada más le doy una pasadita pero gracias a Dios tengo un marido que no orinda la taza alrededor que eso es muy... lleva tallado mucho con eso como si vives con más hombres ves que dejan gotitas por ahí alrededor y Daniel nunca es muy cuidadoso y limpio saco la basura y ese día no tendí la cama porque pensaba grabar este video así que la tendí hasta el último simplemente hago la cama, se me hace más fácil no poner la sábana y como quiera, se me hace más fácil así entonces no pongo la sábana de abajo, simplemente la colchita acomodo eso y ya ya como última cosa de vez en cuando trato de acomodar su cuarto de Dailin todos los días aunque metamos juguetes ella todos los días saca según ella le gusta ayudarme a guardar sus cosas pero creo que su juego más divertido de ella es sacar y sacar cosas y nunca guardar siempre hace un tiradero, tiene muchísimos juguetes y ahí se divierte mucho rato entonces está bien que se divierta, después podemos recoger y eso es todo muchachas, ojalá les haya gustado este video si les gustó denle un like y si quieren puedo hacer una rutina de semanal o así como rutina de limpieza profunda si quieren saber eso déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo haré hasta luego Chau